Sientes que pierdes tu tiempo Es interesante Nadie ha podido definir qué es el tiempo, ni los científicos, ni las personas más brillantes de la historia de la humanidad No se sabe qué es el tiempo Bueno, lo podríamos definir como una concesión humana Nosotros, de alguna manera, hemos escogido esta forma de medir Obviamente basados en la luz, ¿no? La noche, el día, medimos los días, medimos las horas también Pero de alguna manera nadie sabe realmente qué es Entonces es bien interesante Ya habíamos hablado inclusive hace poco Bueno, bueno, uno de estos espacios de oración, habíamos dicho, es que Dios vive en un eterno presente Pero claramente tú y yo no vivimos en un eterno presente Nosotros nos regimos al tiempo Al calendario Claro, tenemos que organizarnos Y puede pasar que muchas veces perdemos el tiempo O que sentimos que estamos perdiendo el tiempo Claro, al experimentar tantas cosas que pasan Siente que pierde el tiempo Siente que pierde el tiempo la persona que dedicó, qué sé yo, 10, 15 años a un trabajo Que se dedicó a una empresa Y que de un momento a otro lo sacaron Claro que siente que pierde el tiempo Que ha perdido el tiempo Pierde tiempo la persona que se ilusionó con otra persona En una relación Y las cosas se acabaron y no se acabaron muy bien Y a raíz de eso la persona puede decir Pucha, yo perdí el tiempo Paso esto Perdí mis momentos Perdí Tanto dedicado allí Siente que pierde el tiempo La persona que Se esfuerza tanto por un proyecto Por sacarlo adelante Le invierte dinero Le invierte noches Le invierte trasnocho Y el proyecto fracasa y no sale a flote Hay muchas formas de sentir que perdemos el tiempo Y hay otra que es la que quiero tocar en este espacio En este momento Y que me parece muy pertinente inclusive Sientes que pierdes el tiempo cuando oras Según lo que vivimos ahora Debemos ser muy productivos No Si tú no le sirves a una empresa Si no está siendo productivo para ella Para afuera Si en el trabajo te han asignado un presupuesto Y no está siendo productivo Para afuera Por eso a veces puede parecer que Sentarnos Sacar nuestro tiempo Para hacer nuestro espacio de oración Con la palabra de Dios Inclusive Con nuestra lista de oración Con música Y dedicar así sea una sola hora del día A Dios Como le decía el Señor a los apóstoles En aquella oración En aquel huerto Cuando los apóstoles se quedaban dormidos Él le decía Es que ni siquiera una hora Se pudieron quedar despiertos Conmigo en oración A veces nos parece que una hora Es demasiado para entregar Porque tenemos que salir a producir Y sentimos que perdemos el tiempo El tiempo con Dios No es tiempo perdido El tiempo en oración No es tiempo mal invertido Si A veces parece que oramos Oramos Y que Dios no nos escucha Y que Dios no nos responde Esa plegaria Y que de alguna manera No pasa nada Pero créeme que ninguna oración Pasa desapercibida para Dios Recuerda Dios está A la distancia De una oración Dios está A la distancia De una oración Y eso tenemos que guardarlo siempre En el corazón El tiempo con Dios No es tiempo Perdido Ahora Puede ser Que sintamos Que perdemos el tiempo Tal vez en En cosas que tenemos que hacer Pero se vuelven muy motoras En actividades diarias En el trabajo Pero que hay que cumplirlas O ahora que se habla Tan claro O se habla tanto De procrastinar Que es De alguna manera Extender Y extender El tiempo De alguna forma Que tienes para realizar algo Y nunca lo realizas A mi me decían mucho El tiempo perdido Lo cobra Dios Que fuerte palabra Porque hay tiempo perdido Que es el tiempo perdido No No Recuerda Recuerda que tu vida Es más importante Dios no quiere Que tú pierdas tu vida Por el exceso de trabajo Por el exceso de productividad Dios no quiere Que pierdas tu relación Con tu familia Perdón Por tener que estar Trabajando O estar siendo productivo O que tu tiempo Tiene que estar bien invertido Perder el tiempo No es pasarlo Con tu familia El tiempo con tu familia No es un tiempo perdido El tiempo con tus amigos No es un tiempo perdido El tiempo para ti De ir a tomarte un café De ir a tomarte un vino De ir a tomarte una cerveza No es tiempo perdido La vida consiste De alguna forma En sacar tiempo Para todo Y de alguna forma De alguna manera Honrar a Dios Honrar a Dios En el tiempo de oración Honrar a Dios En el tiempo Con la familia Honrar a Dios En los momentos Con los amigos En los momentos Que queremos Con las personas Que queremos Y honrar a Dios En los momentos Que sacas para ti Para nutrirte Para leer Para aprender O simplemente Para verte una serie Y descansar No está bien irse Tampoco a los otros extremos Y pensar que somos Pues que tenemos que estar Todo el tiempo descansando O haciendo nada No Pero esos espacios Son necesarios Porque es más importante Detenerte un día Detenerte un momento Descansar Que estar Teniendo pensamientos De muerte Por no haber descansado A tiempo Por no haber soltado Tal responsabilidad A tiempo Si sientes Que pierdes tiempo Hay que preguntarle Al Señor Señor ¿Qué quieres tú De mí? Señor ¿Cómo quieres tú Que yo administre Mi tiempo? Señor Debo ser más organizado Con mi agenda Decirle Señor Me hace falta El descanso Hace falta Mi espacio Con mi familia Con mis hijos Señor Señor Jesús Hoy comprendo Que en la vida No hay tiempo Perdido Pero la vida Es un equilibrio De cosas De productividad Laboral Pero también puede ser Productividad Con la familia O productividad Con los amigos O la productividad Del descanso Hoy Quiero entregarte Mi tiempo Mis horas Quiero entregarte Mis días de vida Solo tú sabes Cuáles son Solo tú sabes Hasta cuándo Voy a vivir Tu palabra dice Que por más Que yo me esfuerce No puedo agregarle Ni un segundo A mi vida Y es una realidad Por eso Hoy Señor Hoy Quiero abrir Mi corazón Para presentarte Todo lo que soy Quiero abrirte Mi vida Y quiero presentarte Todo mi tiempo Quiero pedirte Señor Que me ayudes A administrarlo Adecuadamente Positivamente Que me enseñes A vivir una vida En abundancia Como la que tú Quieres que yo tenga Que me enseñes Señor Jesús Que seas tú El dueño Y Señor De mi vida Que me enseñes Señor Jesús Administra del tiempo Que no me obsesione Con el trabajo Que tampoco me obsesione Con el descanso Señor Jesús Hoy comprendo Que la virtud Está En el justo medio Ayúdame Señor Tú eres el dueño De mi vida Tú eres el dueño De mis días Tú eres el dueño De mi tiempo Tú eres el dueño De mi corazón Bendito eres Grande eres Maravilloso eres Mi Jesús Mi Señor Mi Señor Dueño de mi vida De mi corazón Mi Jesús Mi Señor Mi Señor Dueño de mi vida De mi corazón Tu nombre es santo Tu nombre es santo Tan eterna es Tu misericordia Tu nombre es santo Tu nombre es santo Con la fuerza de tu brazo Restauras cada espacio De mi corazón De mi corazón De mi corazón Eres Dios De mi corazón De mi corazón Con la fuerza de tu brazo Restauras cada espacio De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Una fuerza de tu brazo Restauras cada espacio De mi corazón Yo quiero Señor Jesús Que tú seas el dueño Y Señor de mi vida Dile Yo quiero que tú seas El dueño Y Señor De mi existencia Señor Yo quiero que tú seas El dueño Señor De mi tiempo Que me enseñes A administrarlo Adecuadamente Que me enseñes A vivir esa vida En abundancia Que tú prometiste Que me enseñes A vivir esa vida En abundancia Señor Vivir una vida Plena Donde pueda compartir Con los míos Donde pueda trabajar Donde pueda honrarte También Con todo lo que hago Y que quites De mi corazón De mi mente De mi vida De mis creencias Tal vez los sesgos Que impidan Que impidan Que yo descanse Que eviten Que yo pueda Descansar Tranquilamente Que eviten Señor Jesús Que yo pueda Honrarte También En el descanso En la tranquilidad En el cuidado De mi cuerpo De mi vida Del templo De tu espíritu Señor Señor Que pueda yo Comprender Que la oración No es una pérdida De tiempo Que todo El tiempo Invertido Hacia ti Es valioso Que no todo La productividad Del tiempo Se tiene que medir Con dinero Ven a cambiar Mi manera De pensar Para que así Cambie mi manera De vivir Señor Jesús Bendito eres Tu nombre Santo Tu nombre Santo Tan eterna Es Tu misericordia Tu nombre Santo Tu nombre Santo Con la fuerza De tu brazo Restauras Cada espacio De mi corazón De mi corazón De mi corazón Eres Dios Eres Dios De mi corazón De mi corazón De mi corazón Con la fuerza De tu brazo Restauras Cada espacio De mi corazón De mi corazón Amén.